Muy bien, están en los estudios de Cablevisión, hoy en nuestro programa Telenoticias, Matías Dicara, Verónica Picato y Federico Girardi, integrantes de la Comisión Comunal de Chayar Ladeado, y al mismo tiempo, integrantes de la lista comunal que va a estar compulsando el próximo 22 de octubre, en las elecciones para Presidente Comunal de Chayar Ladeado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nos vamos a ver seguidos de acá a octubre. Más seguido de lo de costumbre, ¿no es cierto? Más seguido de lo de costumbre. O sea, hay que dejar en claro que con el Presidente Comunal hablamos permanentemente durante todo el transcurso de la gestión de obras de gobierno, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora viene una instancia electoral donde otros miembros de la Comisión Comunal, incluso los que se incorporan, también, por supuesto, tienen una participación directa en cuanto a todo el manejo de la comuna de lo que va a pasar de acá a octubre. Sí, aparte siempre tratamos de diferenciar lo que es gestión, que vos vayas a la comuna y lo que es campaña que dejamos nosotros acá. Así que bueno, creo que también eso es bueno. Es como para utilizar un ámbito neutral en cuanto a las propuestas de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, Matías, evidentemente que el anuncio de las viviendas el otro día causaron un alto impacto en Chañar. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo avanzó con el número de inscriptos? Y ahora muy pronto, creo que este fin de semana, ya se abre el proceso licitatorio. Sí, bueno, la verdad que no te puedo decir el número preciso de la cantidad de gente que se anotó porque esto como va a un registro digital, yo por ahí no tengo acceso. Sí, de la comuna sí, pero no le pregunté. Y aparte que, bueno, porque fue mucha gente a la comuna donde se inscribió o se le dio una mano a mucha gente ahí de la comuna para que puedan anotarse, gente que por ahí no tenía los medios, o no sabía cómo hacerlo o que tenía alguna duda, iba ahí. Y después mucha gente que lo hizo solo, particular desde su casa, entrando al link de Vivienda para inscribirse. Como se había anunciado. Como se había anunciado. Así que, bueno, la repercusión fue buena. En lo personal, muy contento porque, bueno, poder haber levantado este proyecto de vivienda que veníamos hace más de tres años trabajando y gestionando y tratar de haberlo conseguido. Porque, no sé si te acordás, que en su primer momento iban a hacer ocho. Después iban a hacer las dieciséis atrás del museo. Y, bueno, y haber logrado conseguir las veintidós de un solo saque, bueno, mejor todavía para nosotros. Ya tuvimos la visita de una empresa que vino a recorrer todo el lugar para ver todo lo que es el tema de infraestructura, lo que tiene que hacer. Porque como la empresa en el pliego tiene que hacer la parte de infraestructura, que sería luminaria, arbolado, cordón cuneta, cloaca, agua potable, electricidad... Toda la provisión de los servicios. Toda la provisión de los servicios. Como ya tenemos parte de estos servicios hechos, como por ejemplo cordón cuneta, bueno, eso tenemos que ver cómo lo arreglamos para a lo mejor hacer otra obra que quede mejor el barrio. Acomodarlo con la empresa. O de última, ver la manera de que se puedan bajar los costos descontando lo que está hecho. Así que bueno, también, como vos decías, el viernes va a ser el acto de apertura de sobres. Se va a hacer acá en Chañar. Estamos viendo a ver dónde lo vamos a hacer, porque si nos toca un día lindo, la idea es hacerlo en el mismo predio. A lo mejor armar algún gazebo o por ahí en la zona del barrio. O si no, bueno, si el día no nos va a acompañar, hacerlo directamente en la comuna. Y a su vez, ya que, bueno, nos va a estar visitando gente de viviendas, bueno, la idea es recorrer estas cinco viviendas de lote propio que también logramos finalizar. Bueno, hacer una recorridita como un acto simbólico de inauguración, ya que estas cinco viviendas por el largo tiempo que se demoró en terminarla no tuvo nada. Y bueno, también contento porque ya a raíz de esto nos habilita a poder seguir consiguiendo más lotes propios. Así que bueno, creo que para uno de nuestros ejes de campaña para la próxima gestión es esto, seguir avanzando en viviendas y seguir garantizándole a la gente que vamos a concretar este sueño de tener el techo propio. Seguro. Federico, se entregaron los camiones del plan Equipar. La comuna cuenta ya con dos equipos nuevos para trabajar. Bueno, ya están en funcionamiento. ¿Ya se hizo la entrega oficial de esto? Sí, ya fue la entrega oficial. En realidad, la incorporación de esos camiones viene de la planificación y el análisis que se hizo comenzada la gestión del deterioro que había del parque de maquinaria de la comuna. Entonces se planificó, se hizo un análisis de la situación y de la dificultad que planteaba llevar a cargo los trabajos desde el campo o el mantenimiento de la zona urbana con la maquinaria que se contaba. Entonces la planificación que se hizo fue ir renovando parcialmente gran parte de la maquinaria que ya estaba obsoleta. Se hizo un orden de prioridades. En este orden de prioridades se arrancó por la zona rural, que era la zona que más dificultad nos traía llegar a cubrir con los trabajos. Por eso se había arrancado en su momento con la niveladora de arrastre, con el tractor. Bueno, y así paulatinamente se fueron incorporando. Hoy la entrega de los camiones es parte de esta renovación. Para culminar y ponerlo en práctica, en trabajo los camiones, hace falta incorporar la compactadora de basura, que bueno, que está dentro de los planes como próxima adquisición. Eliminar los tractores y los carros por el pueblo. Para eso es el fin de uno de los camiones. Así que sí, los camiones están, pero bueno, nos falta el siguiente paso, que es incorporar la compactadora de basura. En más de tres años de gestión, ya la inversión que se lleva en el parque de maquinaria supera los 6 millones de pesos. Difícilmente íbamos a poder cubrir tanta demanda, sobre todo con las emergencias hídricas y con toda la complejidad que presenta el distrito, si no invertíamos y no renovábamos parte de la maquinaria. Esa fue la idea. Personalmente creo que el eje, por ahí ahora, cuando se compromete el camión, ya me parece que la renovación del parque de maquinaria ya está bastante cubierta y por ahí me parece que se termina con gran parte de la renovación. Para trabajar con mucho más margen, ¿no es cierto? Bueno, Vero, el viernes se hizo el Chañar Me Gusta, lo habíamos anunciado acá, vinieron a anunciar ustedes, este hubo Lucas Bertero, nosotros estuvimos compartiendo, tenemos algunas imágenes de eso. Bueno, ¿cuál fue la impresión que te llevaste? No, la verdad que nosotros muy contentos. Déjame, Marcelo, aprovechar este espacio para felicitar, para agradecerle a Román, a vos, a Joaquín y a Juliana, y especialmente a Lucas por la predisposición para, digamos, contar las experiencias. O sea, yo creo que dio un buen resultado porque para los chicos que están empezando, digamos, o planificando su trayectoria de vida, digamos, escuchar experiencias de personas, digamos, de referentes locales, y en este caso, bueno, de Lucas que vino desde afuera, es muy importante, ¿no es cierto? Nosotros ya, dado al buen resultado que vimos en este primer capítulo, podríamos llamarlo, ya estamos planificando el segundo, y bueno, y también permíteme hacer como una mención especial y agradecerle a Lucas porque Lucas se tomó parte de su tiempo para ir a la casita, que eso para nosotros es un orgullo. Él fue a comer con los chicos el postre, llegó helado, y estuvo compartiendo, digamos, a la tarde con los chicos de la casita, y bueno, y fue para nosotros una caricia porque que desde afuera se reconozca el trabajo social que se está haciendo adentro de la casita, para nosotros eso fue muy importante. Bueno, ¿en qué tiempo se va a hacer el segundo encuentro? ¿Tienen idea? Un mes más o menos. Sí, 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 estamos coordinando porque tenemos que, la idea es, bueno, como si... Ver qué profesionales pueden pedirnos. Igual ya desde el otro día es como que se hizo un paneo general del interés mayor de los chicos para ver si podemos tratar de conseguir un profesional donde abarque más chicos. Pero no, yo calculo que en un mes, un mes y medio, ponerle, o antes a lo mejor, porque a lo mejor cuando lo conseguimos antes y por ahí lo podemos tirar en una semana, lo publicitamos y lo hacemos. Pero bueno, es cuestión de coordinar fechas, tanto acá en Chañar como las fechas de los profesionales. Matías, ¿cómo está el tema del agua potable? ¿Cómo avanzaron con lo que charlamos en alguna oportunidad, en el interés de la comuna, de mejorar el servicio? Nosotros presentamos un proyecto en conjunto con la cooperativa, en el cual el proyecto era un proyecto de renovación completa de la cañería, de la red de agua. Ese proyecto, si bien no es que no fue aprobado ni nada, tuvo como objeción que la idea no es renovar toda la cañería, sino que empezar a hacer pruebas por sectores, como para detectar dónde están esas pérdidas y no generar un cambio tan grande, que es de hacer una red nueva. Así que bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con el ingeniero Armas, que es de la provincia y junto con Mario Gustavo, y estuvimos charlando el tema y bueno, la idea ahora es empezar, o sea, nos van a proveer, no maquinaria, sino herramientas, como para empezar a sectorizar y empezar a hacer pruebas hidráulicas en la cañería para ir detectando dónde puede encontrar una pérdida. La idea es, a medida que se vaya detectando, ir solicitando fondos para empezar a cambiar esas partes. Así que bueno, la verdad que es un avance, un avance, esto yo calculo que en poco tiempo, no sé, estamos ahí en tratativa a arrancar, a empezar a hacer estas pruebas, y bueno, y el compromiso de que desde la provincia, bueno, podría aportar para después ir haciendo los cambios necesarios en esos sectores. Para así, de una vez por todas, poder tratar de mejorar la calidad de agua, sea daosmociinversa o alguna tecnología nueva que pueda salir, bueno, empezar a mejorar la calidad del agua que va a salir por las canillas. Sí, sí, estamos hablando de una red que tiene ya casi 30 años o un poco más, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, lo importante es eso, es que ya en corto tiempo se van a empezar a hacer estas pruebas de detección de falla o de pérdida según los sectores. O sea, se tapa en un lado, se inyecta presión desde el otro, creo que es un sistema así. Si la presión marca que se baja rápido, quiere decir que en ese tramo hay una pérdida. Entonces se busca o se cambia ese tramo nomás, y después se va haciendo todas estas pruebas. Bueno, el compromiso que tenemos ya es de, ahora tengo que mandar una nota, que calculo que la llevo el miércoles a Santa Fe, y después firmar un convenio entre la provincia para que nos empiecen a proveer de estas herramientas para llevar adelante este trabajo. Bueno, comentábamos el otro día que estuviste participando en una reunión sobre fitosanitarios, fue creo que en firmat. Bueno, ¿qué pasa con ese tema? ¿Cómo lo están llevando adelante? Recordamos que hubo una ordenanza que se planteó en su momento, una inspección, una autorización a los profesionales por el tema del uso responsable de todos los líquidos, como hablamos permanentemente. ¿Cuál es un poco el poder de policía de la comuna? ¿Cómo están parados con este tema ustedes? Bueno, lo que se planteó en esa reunión, y donde muchos, o sea, eran todos, por ejemplo, yo, me acompañó Tomás a mí, de acá de Chañar, y bueno, así había ingenieros y había personal de distintos municipios y comunas de prácticamente muchos sectores de la provincia, no solamente del sur. El manejo, lo que es la ordenanza que tenemos, es similar a todas, y todos implementan el mismo sistema que implementa Chañar. Lo que nosotros estamos, bueno, es hacer una evaluación nueva, que lo vamos a hacer con, bueno, con ingenieros agrónomos, que son los que realmente saben de la ordenanza, para ver si hay que hacer algún cambio o alguna mejora en la ordenanza. Lo que se va a empezar a implementar, que en su momento, cuando nosotros, se hizo esta ordenanza, era un poco el control, era un poco entre los mismos ingenieros, que se iban ahí a estar controlando, pero lo que se va a implementar ahora es que la comuna va a poner un veedor, ¿no?, que va a ser el que va a ir a controlar, donde ya estuvimos, ya compramos todos los aparatitos que necesitan, que son buenos aparatos... Para medir la densidad del viento, la luz, bueno, todo eso que necesita el ingeniero. Tienen que, obviamente, como se hace hasta ahora, sacar el permiso en la comuna, donde, bueno, se tienen que modificar las recetas, se van a hacer una modificación en la receta, y bueno, obviamente ponerse de acuerdo con el veedor de la comuna para ir a fumigar en lo que es la barrera de los 500 metros, ¿no? Y bueno, a raíz de esto también tuvimos una reunión la semana pasada con todos los médicos, o con algunos médicos de Chanear, por el tema de lo que es la parte de salud, este tema, ya que, bueno, se tocó mucho el tema esto del campamento sanitario. Primero quiero aclarar, porque mucha gente no sabe lo que es el campamento sanitario. El campamento sanitario no es una carpa que vienen médicos a instalarse en una carpa, sino que es un trabajo de campo, es una materia que tiene la Universidad de Medicina para chicos que todavía no se recibieron de médicos, donde vienen a los pueblos y, bueno, trabajan en el campo y te hacen un relevamiento de datos... Estadístico. Estadístico, que después, bueno, vos tenés esas estadísticas, ¿no? El tema, nosotros habíamos ido a consultar con la Universidad para ver si lo podíamos traer. En ese momento, en la Universidad hubo un problema, creo que, político de las universidades, donde le habían clausurado la oficina y habían cerrado el sistema de datos de los campamentos sanitarios. Sí, contualmente el rector de la Universidad lo había hecho. Sí. Y entonces, bueno, a raíz de esto, como que se demoró, se complicó y nosotros estuvimos viendo distintas alternativas, que, bueno, que nos acompañó Silvia. A ver, y bueno, descubrimos que hay alternativas nuevas que son mejores que el campamento, porque el campamento lo que te genera es que te hacen el relevamiento hoy y ya mañana es viejo. Ya es un dato antiguo, porque te puede... No hay un seguimiento en el tiempo. Claro. Y ahí, ahora surgió uno nuevo, que es un sistema informático que lo hace la facultad, que vos tenés que comprar el sistema. Bueno, obviamente eso tiene un mantenimiento y se van ingresando datos constantemente. Claro. Y se hace el relevamiento de datos en las clínicas, en el campo, y vos vas ingresando datos constantemente y eso se mantiene en el tiempo. Así que, bueno, se estuvo trabajando en eso y ahora estamos viendo la posibilidad de traer eso y, obviamente, trabajar en conjunto con lo que es, bueno, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Perfecto. Bueno, muy bien. Les agradezco que hayan venido. ¿Algo para decir? Sí. Sí, queríamos felicitar en su día a todos los maestros. Sí, fundamental. Feliz día para todos los maestros. Feliz día para todos los maestros. Seguro, eso es fundamental. Y ahora, después de ustedes, tenemos una nota muy interesante con una maestra de chanear. Bueno, ya volvemos. Gracias por venir nuevamente. Gracias, Marcelo.